La obra se llama Mejoramiento de la Instrucción Legislativa, pero el problema es TACO, Meta 1. ¿En estos momentos cuánto hay invertido? Bueno, el gobierno regional está vendiendo cerca de un millón de soles. Estamos hablando más o menos cerca de 2.000 alumnos. Secundaria y SEBA. ¿Cuál es la que se ha previsto la culminación de su trabajo? Para el mes de diciembre, las instituciones de tres meses. Bueno, la obra se ha iniciado el 4 de septiembre, tiene un plazo de institución de 90 días a letal. ¿Cuál es la que se puede hacer? ¿Cuál es la que se puede hacer? La estructura es una estructura de concreto armado, con cimentación armada, con zapatas, y de secundación, columna, y se tiene previsto porque tanto el terreno que se va a ver que es salenoso, pero para ser una zona física. ¿Y el terreno que se va a hacer? ¿Y el terreno que se va a hacer? Para revenir de tantos, de tantos, de tantos, de por el cielo que se está viendo terremoto, ¿no? Al sur, por Ica, por África, para prevenir todo eso. ¿Qué se va a construir en esta zona? Se va a construir más o menos, cerca, o sea, de 16, 15 áreas, oficinas y áreas iniciativas, tanto para educación física, como áreas profesores, escaleras, medicamentos, a lo de los niños. ¿Qué posibilidades de la zona? Estamos tardando de un 8 o 9% de avance. ¿Esta es la primera etapa? Sí, meta 1. Sí, el corte de gobierno general va a ser un segundo nivel. Ahí va a haber este taller de costura, técnico, sí. Muy bien. Dígame, ya ha dialogado con el director de la institución educativa, además de que no estaba en todo caso, la situación, la situación, la situación, la situación. Sí, ellos están muy contentos por venir, porque estas condiciones no se ven así nomás, ¿no? Porque están gastando tanto dinero por la seguridad del equipo. ¿Para ver equipamiento también de la sala? Sí, es una parte, para la área de licenciatura. Sí, es una parte para la área de licenciatura.